Pista 7. La lluvia. Cuando las gotas de las nubes caen, dan lugar a la lluvia. Pero si las gotas salen de los ojos, entonces son lágrimas. Si muchos polluelos vuelan en el cielo, es una lluvia de pájaros. Cuando tienes buenas ocurrencias, tienes una lluvia de ideas. Si de pronto llegan muchas personas, es una lluvia de gente. Al aparecer muchas estrellas fugaces en el cielo, disfrutarás de una lluvia de estrellas. ¿Qué otras lluvias habrá?